Volvemos a hablar con Nacho Robiti porque vamos a escuchar, bueno, el otro lado de la campana respecto de estos idas y vueltas por Fernando Ponce, ¿verdad, Nacho? Sí, así es, y vamos a hablar con el vicepresidente de Alvarado, Emiliano Monti, le damos las gracias por estos minutos. ¿Cómo andás, Emiliano? Hola, ¿cómo estás, Juan? Bueno, no te vas a ir a China, ¿no? ¿A China? No, no. No, porque viste que es un nexo, que se van todos. No, no, no. Ojalá, si me gana que llegara a TV, que hoy me voy a China, donde sea. Sí, sí, eso sí, pero no, no. Por ahora no, me quedo acá en Mar del Plata. Bueno, el que se va, o por lo menos hoy estuvimos hablando con Fernando Ponce, y él dice que hasta el 31 tiene contrato con Alvarado, pero ustedes, ¿qué dicen del otro lado? Sí, tiene contrato con Alvarado hasta el 31 de diciembre, pero bueno, hemos decidido que no vamos a renovar el vínculo. ¿Y esto por qué se debe? Tuvimos una charla con él el lunes, en muy buenos términos. Nosotros le hicimos una propuesta, quedó que no iba a contestar en el transcurso del día o la noche. No nos llamó, ayer a la mañana yo me comuniqué con él. Me pidió un rato más porque me dijo que tenía que charlar con algunas personas. Y después por la noche nos enteramos por un portal que él manifestaba que la propuesta era insuficiente y que estaba muy lejos de los números. Así que bueno, automáticamente me comuniqué con él y le dije que si esto era así, que dábamos por cerrada las negociaciones. ¿Ustedes creen que por eso, porque se comunicó con un portal y no habló con ustedes? No, no, no pasa por ahí porque nosotros hicimos una propuesta que no se negoció, o sea una propuesta que nosotros creíamos que era la que a Alvarado le podía servir. Y como no tuvimos respuesta, creemos que la negociación no tiene sentido seguir negociando si no te sirve lo que el club te estaba proponiendo. Bueno, nosotros hablamos, como te decía, y por lo menos él está dispuesto. Pero ahora, bueno, vos nos estás diciendo que... Juan, no, 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 está bien lo que él diga y demás, todo bien, porque yo con Fernando tengo una excelente relación, como todos los que yo planteé. Claro. Pero si la propuesta que nosotros le hicimos no le sirve, no tenemos mucho más que ya no nos sirve del económico, del tiempo, no sé, no le sirve. Nosotros no podemos estar esperando. Si lo explicamos a él el otro día, hoy ya salimos a buscar un reemplazante. Yo el otro día en la charla me acuerdo que te dije que los jugadores que tienen que estar en Alvarado o que vienen a Alvarado se tienen que acomodar a un presupuesto, a un club, a una forma de trabajo. Y bueno, hoy en Alvarado están en esas condiciones. Lo que le propusimos a él era lo que el club hoy podía, lo que él podía. Sus pretensiones no se satisfacen. Es entendible que él busque otro horizonte. Te hago una consulta. Vos viste que salieron unos portales que hinchas, entre comillas, ¿no? Porque los hinchas no creo que hagan el desbarato que hicieron ahí en el centro. ¿Tenés alguna idea? ¿Qué pasó? ¿Te llevó algo? Mirá, Alvarado es un club muy popular. Hay un montón de gente que es hincha de Alvarado. Sí. Nosotros como institución, como club, no nos podemos hacer cargo ni estar detrás de esas situaciones. Es un hecho que repudiamos y lamentamos muchísimo, como cualquier persona normal. Pero el club Alvarado no se puede poner a mezclarse en esas cosas. Gente que fue, que hizo esas cosas, son malas, son malísimas. Las repudiamos, pero nosotros como institución no podemos hacer nada. Ni tenemos que ver, nada con eso. No repercuten en el club directamente en esas cosas. No. No repercuten porque nosotros no tenemos nada que ver con esa clase de personas. El club Alvarado hoy brinda un montón de actividades. El grupo veniza al club y hay un montón de gente que practica hockey, fútbol, tenis, natación. Y es gente pacífica que no molesta a nadie. Entonces, esa es la gente que está en el club. La demás gente, la demás personas que hacen esas cosas, no tiene nada que ver con lo que hoy Alvarado representa. Bueno, y la última. Llegó Noto. Seguramente se van a comunicar en las próximas horas. Van a ser la pretemporada. Estamos en la villa con él. Estoy con Gustavo y con Gonzalo, con Nemi Costa. Estamos grabando la pretemporada. Estamos hablando de las 3 de la tarde que estamos acá, armando todo lo que se viene. Digo, van a ser la pretemporada ahí y en Sierra de los Padres, ¿puede ser? Sí, seguramente algún día iremos a Sierra de los Padres, otro día irán a la playa. Vamos a estar concentrados en el centro. De ahí nos moveremos para todos lados. Pero algún día seguramente irán a la sierra. Bueno, muchas gracias por contestar y, bueno, lo mejor para lo que viene y buen fin de año. Juan, te mando un abrazo y saludo a todos. Chau, chau. Chau, chau. Hay incongruencias. Te lo digo sin más. Uno te está diciendo que está todo bien, que no tiene problemas, que está esperando que lo llamen. Y Montes te dice que lo llamó y que le explicó cómo era la situación y que no hubo respuesta. Bueno, lo cierto es que, en definitiva, Ponce nos sigue y eso queda claro, ¿no? Ahora habrá que ver si uno de los dos cupos que tiene Alvarado lo va a buscar en un lateral. Ya están buscando reemplazante y el otro, bueno, habrá que ver dónde lo aboca Gustavo Noto. Seguramente mañana vamos a poder ahondar un poquitito más en esa situación, ¿no, Nacho? Bueno, quedó claro. Las dos campanas. Hay incongordancias en lo que dicen los dos. Pero bueno, lo cierto y lo concreto, la información pura y concreta, es que Ponce nos sigue en Alvarado claramente, como se venía expresando, ¿no? Pero él, no sé, raro, como son los de Ponce, son muy raros.